El abogado y economista Luis Núñez expresa que cualquier estudiante de derecho podría ganar el caso de Cristiana Chamorro si no fuese político ante inconsistencias abismales en el proceso penal. José Abraham Sánchez con el detalle de sus declaraciones. Según el economista y abogado Luis Núñez, hasta un estudiante de derecho ganaría el caso de la fuerte opositora de Ortega Murillo, Cristiana Chamorro, si verdaderamente existiera justicia en el país ante los grandes vacíos legales e inexperiencia de los fiscales del Ministerio Público que instruyen el proceso, por supuesto, lavado de dinero de la Fundación Violeta Chamorro. Ellos saben que, por ejemplo, si vamos a trabajar con lavado de dinero, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es el origen del dinero efectivamente. O sea, ¿qué voy a ganar yo diciéndole a alguien que no sabe nada? O sea, ¿cómo es posible que vaya a un beneficiario final, verdad, o un beneficiario del programa a preguntarle? Usted sabe, no, es como que le vamos a preguntar al, digamos, al conserje de una empresa. ¿Qué sabe? Se le pregunta primero a la fuente que ya declaró la Fundación, USAID, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea, y mencionaron otros donantes, otros donantes más. Luego, ese dinero tuvo que haber entrado a este país por las vías correspondientes que son el sistema financiero. No se puede sostener o iniciar un proceso de lavado de dinero y otros delitos si no se emplaza al donante y por donde supuestamente se lavó el dinero, en este caso los bancos, así como funcionarios del mismo gobierno, quienes admitieron el desembolso. También es de vital importancia la versión de la UAF y GAFI, estructuras internacionales contra estos ilícitos. Por ejemplo, una de las pruebas que deberían de presentar y decirle, mire, señora Cristiana, aquí tenemos cuatro reportes de operaciones sospechosas de los bancos, por ejemplo, por decir algo, pues, mire, aquí está, mire, aquí solo, y ¿dónde está eso? Ahora, estas investigaciones realmente se hacen a través de la policía. Es la policía la que investiga, la que anda preguntando. ¿Por qué tienes que llevar, ya van 23 personas más o menos, pues, según estaba viendo una lista, y faltan dos más, creo que este viernes, y me imagino que falta un montón de gente más. Ok, todos están repitiendo lo mismo. O sea, estás en un proceso degastante. Si no hay sentencia firme de un juez, la periodista Cristiana Chamorro no puede ser inhibida a la presidencia del país. La fiscalía no puede inhibir a nadie, no puede quitar derechos constitucionales a nadie, sino que lo que hizo fue una solicitud. Entonces, con eso habría que ver si están comenzando realmente el proceso. Según Núñez, aunque Chamorro sea inhibida, ya alcanzó el suficiente nivel de respeto y popularidad para orientar a la población en qué casilla o por qué candidato votar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez.